Inicia la guerra de las televisoras acá en Guatemala, y es de que muchas empresas desean obtener los derechos de transmisión de nuestra hermosa selección. ¿Cómo está todo esto, Gocerra? ¿Lo podemos comentar? Claro que sí. Como siempre, si son nuevos, invitarlos a que dejen un fuerte like, que se suscriban y que nos acompañen todos los días con lo mejor de la información. También recordarle, mis amigos, que mi buen hermano John Dennis nos está regalando una camisola a la Selección Nacional de Guatemala para todos ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Sencillo. Solamente se tienen que ir a suscribir al canal de él, dejar un comentario en su último video. John, quiero la camisola. Y pues suscribirte al canal de Gocerra. Y ojo, porque todos los que estén dejando comentarios en ese video van a tener chances de poderse llevar la camisola de la selección. Así que no perdes nada. Anda, suscríbete y deja tu comentario para ganarte la camisola de la Selección Nacional de Guatemala. Ahora sí, comenzamos de lleno con la información. Y es que, mis amigos, desde el día de ayer, mucho se ha especulado con el futuro de la Selección Nacional de Guatemala a raíz de dónde vamos a poder ver los partidos en Guatemala. Y es que, mis amigos, como bien recordarán, estamos próximos al inicio de la Liga de Naciones. Y precisamente Guatemala tiene allí un pequeño conflicto o una situación. Y es de que los partidos que se transmiten afuera de nuestro país, por ejemplo, en Estados Unidos, por dejar algún ejemplo, no los puede controlar la federación porque esos partidos que se ven afuera de nuestro territorio ya están totalmente vendidos a media pro. Los derechos televisivos. Esto es un trato que hizo con CACAF con todas las elecciones del área. Entonces, allí Guatemala pues ya recibe lo que se logra acordar con media pro en contactos televisivos fuera del país. Pero adentro del país, es decir, los partidos que se llevan a cabo en el Doroteo o a Mucho Flores, son totalmente diferentes las cosas. Allí es donde Guatemala puede percibir ciertos ingresos para que para al momento que la selección juegue en nuestro territorio. Sin embargo, ahorita acaba de lanzar la federación lo que es un comunicado donde van a estar buscando una nueva plaza o un nuevo patrocinador, si se pudiera dar, para poder tener los derechos televisivos. Y es de que si nos damos cuenta, mis amigos, ahorita se viene una etapa muy bonita para la selección. Se viene Liga de Naciones en el mes de septiembre. Se habla también que ahorita en el mes de agosto podríamos tener un partido amistoso del local y por y sobre todo, pues ya el próximo año después de julio se vienen las eliminatorias. Entonces, para la federación ahorita es un momento clave donde poder conseguir el mejor patrocinio para poder seguir trabajando con las diferentes elecciones. Esto quiere decir, mis amigos, que a raíz de que ya va a empezar nuevamente el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Guatemala puede aprovechar este boom mediático para vender de la mejor manera sus derechos televisivos dentro de Guatemala. Eso lo dejo claro, porque de allí puede ser de que tengamos un partido en el extranjero y no lo transmitan acá la televisora que llegue a cumplir con lo que diga la federación y me digan a la voz mira por qué no lo están transmitiendo acá, pero es por eso, porque se están vendiendo actualmente solo los derechos televisivos acá en Guatemala. El plan que tiene la federación es poder ver si logra tener ya sea una o dos fuentes para poder vender los derechos televisivos. Ahorita aquí en Guatemala los derechos televisivos los tiene Tivo Sport, no es una novedad, lo sabemos todos. Pero en el último partido de la Liga de Naciones también lo transmitió Canal 11, que pertenece a Alba Visión. Entonces, por allí podría venir un acuerdo donde puedan ser incluso dos empresas las que lo transmitan. Yo les voy a ser bien honesto, el fútbol obviamente es un negocio y la federación tiene que apostar por la por la televisora que más a más pueda darle rédito económico a Guatemala. En pocas palabras, la que más visto pay, pero obviamente pensando también a raíz de los guatemaltecos. Yo creería que lo que está haciendo Tivo en relación de calidad televisiva, pues es bastante bueno, los partidos se miran bastante bien, a diferencia de la televisión tradicional aquí en nuestro país. Pero obviamente la televisión tradicional tiene lo que es más alcance, pueden verlo todas las personas del interior del país, el fútbol y pueden volver a enamorarse de la selección. Yo creería que lo mejor, si se podría dar, sería que se tuviera tanto una televisión privada y una televisora privada y también la televisora que tiene todos los canales locales de Guatemala. Creo que podría ser una opción interesante para que Guatemala pudiera tener esa opción de verlo en mejor calidad, los que sí puedan tener este servicio de pago y los que no, los que tenemos la televisión abierta, pues puedan también disfrutar los partidos. Se me ocurre a mí, la situación es que muchas veces esto no logra pasar porque pues las empresas son como que muy celosas, no? Y si me vas a vender a mí el paquete, me lo vendes. Entonces en esos trámites está ahorita la federación, está convocando, se está hablando. Incluso habían dicho en su momento dado, había salido un rumor que podrían ofrecerlo también a medios digitales, verdad? La cosa es aprovechar ahorita el boom mediático de la selección y los partidos importantes que vamos a tener. Creo mis amigos que ahorita televisoras como TV Azteca, como Alba Visión, como Tivo Sport, como Guatevisión también van a estar ahí peleando fuertemente. Obviamente esto no es promoción pagada ni nada por el estilo. Aquí estamos hablando desde un punto de vista muy neutral y van a estar peleándose ahorita para ver quién puede tener los partidos de la selección nacional de Guatemala. Yo espero que realmente venga una buena oferta para que pueda apoyar el guatemalteco, tanto en lo económico como también en el alcance televisivo y que más chapines puedan disfrutar del fútbol. Mis amigos, yo creo que estamos en un momento muy óptimo donde Guatemala necesita todo el apoyo y les soy bien honesto. Guatemala necesita estar haciendo de su localía valerla de la mejor manera y hacer que la gente se vuelva a ilusionar. Creo que ahorita muchos aficionados o gente que ya no era aficionada a la bicolor, al ver lo que está pasando con los buenos resultados de la selección, están diciendo bueno, esta selección vale la pena seguirla. Esta selección vale la pena comprarnos la camisola, que era algo que antes ya no pasaba, que había mucha gente que decía no, para qué nos compramos esa cosa? Ahora la gente ya le ve nuevamente el valor y el aprecio a las camisolas, al ir al estadio y creo que es importante poder aprovechar y también premiar a todos esos aficionados fieles de la selección, dándoles un lugar acorde y bueno para que puedan ver los partidos de la selección aquí en Guatemala. Pero a todo esto, vos que pensás que es el que televisora es la que tiene más chance de llevarse en los partidos de la selección? Dónde te gustaría verlos vos que los transmitan? Te gustaría la idea que yo acabo de proponer acá? Ojalá que se logre dar eso de tener dos televisoras, una de TV abierta y otra de TV de paga para que podamos verlos todos absolutamente los partidos. Creo yo que esa sería una muy buena idea, pero sobre todo pues mis amigos, ahí los que deciden son la federación. Vamos a ver qué pasa. Ahorita salió la convocatoria. Esta es una información preliminar que estamos manejando y obviamente pues como pasen los días, vamos a ir informando, vamos a irles trayendo cómo van las negociaciones, cómo es que se está dando todo. Y sobre todo, pues queremos que la selección nacional de Guatemala pueda sentirse arropada, pueda sentirse bien respaldada y que los aficionados, aquellos que siempre están con la selección nacional de Guatemala, se sientan premiados. Pero como te volví a decir, por favor, aquí en los comentarios, déjanos cuál es tu opinión, déjanos tu fuerte like, déjanos a vos que te gustaría. Si nos ves desde Facebook u otras plataformas, también comentanos qué onda para vos cuál es la mejor opción para Guatemala. Por favor, déjalo aquí en los comentarios. Como siempre, te envío un enorme abrazo. Soy tu buen amigo José Herra. Nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Chao.